Hay que ver con que hay detenidos, si, detuvieron a los presuntos autores materiales del crimen de Eric y Valentín, los chicos que estaban en Spiro y Sanguinetti la semana pasada, que tenían 14 y 15 años, estaban en la casa de la tía de uno de ellos porque la escuela se había quedado sin agua potable y decidieron ir a pasar el rato allí y se encontraron con la muerte. Los asesinos, las cámaras de seguridad, los mostraban con las armas, caminando, matando y yéndose a pie. Son estos que ven a mis espaldas. Fueron detenidos, tienen 17 y 20 años. Los presuntos asesinos estaban en la zona norte de Rosario, en la casa de algunos familiares y hay tareas investigativas que tienen que ver con esto que Gabriela Peralta contaba, ¿no? El narcotráfico como el leitmotiv para un montón de muertes violentas. En Barrio Triángulo tenemos contabilizadas hasta la fecha un total de dos crímenes, tres adolescentes heridos y un niño de 10 años herido de arma de fuego en cuanto, en apenas nueve días. Y atención porque estas dos personas de 17 y 20 años que fueron detenidas en la mañana de hoy por la Agencia de Investigación Criminal, por el área de homicidios, serían los mismos que habrían disparado contra los otros dos chicos el día anterior. Los mismos. Ahora fíjense ustedes este detalle. Los que matan tienen 17 y 20 años. Los que mueren tienen 14 y 15. Esto te habla de un fenómeno que hay que investigar. Porque mientras debatimos las políticas criminales, mientras pensamos qué hacer con la inteligencia criminal, por qué gendarmería no está donde tiene que estar, qué pasa con las fuerzas federales, llegan 200 nuevos gendarmes a Rosario, mientras todo esto se debate en una mesa chica, matan a pibes muy jóvenes y otros, también muy jóvenes, se convierten en asesinos. Los investigadores están hablando hoy de una hipótesis muy importante. La zona de Rullón y Boulevard Seguí es una zona que estuvo históricamente regenteada por el viejo cantero. Hay en un radio de 10 cuadras a la redonda, desde donde se produce el doble crimen, hasta donde lamentablemente hieren hoy a un chiquito de 10 años, un promedio de dos búnkers por cuadra. ¿Qué pasa? Como el viejo cantero está preso y su mano derecha, que se llama Pando Aguirre, que está en la cárcel de Coronda, también está preso, hay otras bandas criminales que disputan el territorio. ¿Y cómo disputan el territorio? Bueno, matando, hiriendo, baleando, generando violencia, instalando la violencia como modus operandi, pero la violencia contra los más chiquitos, contra adolescentes, contra los más vulnerables, y esto duele. Digo, la buena noticia es que detuvieron a los presuntos asesinos. Cuando uno mira las edades de los presuntos asesinos, 17 y 20 años, y mira las edades de las víctimas, tenemos que hablar de un fenómeno criminal que cada vez recrudece en los barrios y que tiene como víctimas a personas muy jóvenes.